En esta sesión vamos a ver una sesión para hablar también de patrones en DDD, un poco ya de cosas concretas y cómo implementarlo, en este caso en plataforma Java, y que lo va a realizar ahora Alfredo Casado. Buenas a todos, ha sido una presentación muy breve, actualmente trabajo en Unions, una empresa donde estamos intentando construir una especie de red social para inversores. Bueno, como os decía, trabajo actualmente en una empresa que se llama Unions, que estamos intentando construir una red social para inversores, así que a todo el mundo que le interese todo este tema de inversión en bolsa y tal, pues le recomiendo que se pase por ahí y que le eche un vistazo. Además soy profesor asociado en una universidad que está aquí al lado, en San Pablo Ceu, y bueno, colaboro bastante con asociaciones como Java Hispano y Agile Spain, entonces bueno, pues para quien le interese, pues así, para hacer un poquito de publicidad de estas asociaciones y que cada vez colabore, cuanta más gente mejor. Uy, que se acopla un poco. Vale, ¿de qué vamos a hablar o de qué os quiero hablar? En primer lugar, para hablar de Domain Driven Design, lo primero que hace falta es tener un modelo, ¿vale? O sea, tenemos que partir de algo y luego a partir de ese modelo pues iremos viendo cómo podemos llevar ese modelo a implementarlo pues con Java, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar. Pero lo primero que voy a hacer es presentaros un modelo, he intentado que sea lo suficientemente sencillo como para explicarlo en una hora y lo suficientemente complejo para que no sea cliente y órdenes de compra, ¿no? Vale, entonces a ver qué tal sale. Vale, voy a hacer un ejemplo de implementación con Spring y Ivernate, os lo voy a enseñar un poco, algunas características de ese ejemplo, ¿vale? No os voy a enseñar todo el código porque no va a dar tiempo, pero sí que algunas características de ese ejemplo. Los proyectos completos, luego os daré una URL por si a alguien le interesa bajarse el código y verlo, pues que lo tenga ahí, ¿no? Pero iré mostrando trozos y tal representativos porque no nos da tiempo a verlo todo. Lo que voy a hacer en la primera parte es mostrar Spring y Ivernate como por desgracia se suele utilizar, ¿vale? Como se usan en el 99% de los proyectos que hay en Java y a lo mejor me he quedado corto en el porcentaje. Y bueno, los problemas que genera eso y lo lejos que nos deja de hacer Domain Driven Design. Y luego voy a intentar explicaros cómo podemos hacer Domain Driven Design. No sé si el micrófono sigue funcionando. Y voy a intentar explicaros cómo podemos con Spring y Ivernate, con ellos o a pesar de ellos, hacer Domain Driven Design, ¿vale? Y ya veremos si es con o a pesar. Eso lo decidiréis vosotros. Bueno, el modelo. El modelo va de carteras de inversión, que es un modelo muy sencillo, pero que me viene muy bien porque tiene algunos componentes que, bueno, que lo hacen ser bastante rico. De hecho, el modelo real es muy, muy complejo. Lo que voy a presentar es un extracto de ese modelo, ¿vale? Para, bueno, porque nos dé tiempo a explicarlo un poquito. Aquí es lo que tiene el PowerPoint y pasar las transparencias del Mac, que esto se veía mejor. Bueno, ahí estas cosas de Microsoft. Es broma, hombre, broma. Bueno, tenemos, vamos a centrarnos. Tenemos acciones, IBM, Yahoo, o sea, es decir, yo tengo una cartera de inversión y he invertido en IBM, he invertido en Yahoo, he invertido 100 unidades, 10 unidades, y ese es el valor de la cotización que tiene, y eso es el total. ¿Vale? En gallifantes, ¿no? O sea, no he puesto números, porque si no es bastante complicado el modelo, o sea, lo entendemos así y ya está, ¿no? Y ese es el total, digamos, de la rentabilidad o del dinero que yo tengo en esa cartera de inversión. ¿Vale? Bueno, lo que queremos hacer con esto, además, es, pues, una vez que tenemos esta cartera de inversión, queremos poder actualizarla, actualizarla con valores reales de mercado, ¿no? O sea, si han cambiado el valor de las acciones, o si el usuario, por lo que sea, en su banco ha comprado 20 acciones más y las tiene depositadas, pues, es que esa información se refleje, ¿vale? Y pueda haberla actualizado. O sea, ese es el objetivo, ¿vale? Y para eso es para lo que vamos a construir el modelo. Con esa funcionalidad en mente, un poco lo decía Eric, o sea, tienes una funcionalidad en mente, tienes una serie de... Tienes un modelo que te sirve para, evidentemente, cumplir con esa funcionalidad, ¿no? No modelamos el mundo por modelarlo, sino que tenemos un objetivo en mente bastante claro. Bueno, un dibujillo. Es de UML, ¿vale? A mí me gusta hacer lo que decía Martin Fowler, de UML como sketch, no como lenguaje de programación, ¿vale? O sea, que luego pongo código, ¿eh? No va a ser así con dibujitos todo el rato. Tenemos el modelo, y el modelo tiene una cartera. Dentro de una cartera tenemos varias inversiones, por las que sean, ¿no? IBM, Google, lo veíais antes. Yo creo que se entiende, que es un modelo lo suficientemente sencillo para que lo tengamos todos en la cabeza. Una inversión, una inversión tiene una acción, pues, IBM, Google y tal, y una entidad financiera. Esto no se veía reflejado antes, una entidad financiera que es donde están depositadas esas acciones, ¿vale? Esto es importante porque en función de la entidad financiera en la que esté depositada, pues, para actualizar esos datos tendré que ir a esa entidad financiera y decirle, oye, ¿cuántas acciones tiene ahora fulano de tal? ¿Tiene más? ¿Tiene menos? Y con eso actualizar los valores, ¿vale? Y, claro, eso hay que actualizarlo de alguna manera. Entonces, ahí, pues, tenemos unos elementos que van a servir para actualizar tanto la cotización en bolsa de las acciones como los movimientos que tenemos en las cuentas bancarias. Y para eso, pues, hay por ahí un actualizador de cotización y un actualizador de movimientos, que serán interfaces, claro, no sé si se vea la lengua. Y vamos a tener, pues, en un caso una implementación que es Reuters, que es el que nos da más o menos un servicio real, ¿no? Esto existe y, bueno, pues, te ofrece información de cotizaciones de bolsa y tal. Y para los movimientos en el banco hay un par de servicios que existen por ahí por el mundo. Eurobit, que es un servicio que te da información de bancos en España y Jobly, que te da información de bancos de por ahí, ¿no? De los gringos y estas cosas. Entonces, en función de cuál sea el banco tenemos que usar un servicio de actualización u otro, ¿no? Bueno, pues, con esto tenemos un modelo de base para poder pensar cómo implementamos esto con Java. Y vamos a ver qué elementos de estos de Domain Driven Design aparecen ya en este dominio. Y aparecen unos cuantos, ¿no? Por eso me gustaba este tipo de modelo. Aparece un agregado. Evidentemente, la cartera tiene inversiones, pero concepto de agregado, para el que no lo conozca, ¿vale? Es un, digamos que es un conjunto al que solo se puede acceder a través del root entity, que en este caso sería la cartera. Y la cartera es la que tiene identidad y las inversiones no tienen identidad por sí mismas, sino que su identidad es dependiente de la identidad de la cartera, ¿vale? No tiene sentido que yo acceda a la identidad directamente. Y esto tiene un reflejo real en la implementación, ¿vale? Porque luego haremos un repositorio para solo aquellas entidades raíz y esas cosas. Tenemos dos entidades, digamos, más estándar, que son la acción y la entidad financiera. Y la inversión está relacionada con ellas, pero fijaros que sale fuera del agregado, ¿no? La inversión es prácticamente un value object con estas cosas. Y luego tenemos un patrón que tiene mucho que ver con esto del Bomber Codes, de lo que hemos hablado tanto, que es el anticorrupción layer, y que básicamente para lo que sirve es para mantener mi modelo aislado de lo que me venga de por ahí, ¿no? O sea, es decir, esta gente, Reuters, o Eurobit, o Jotli, cada uno tendrá, vete tú a saber qué modelo tienen y cómo tratan ellos las cosas, lo que, bueno, para mí para empezar es una acción, porque estoy programando en español y en Jotli se llamará el sabe Dios, ¿no? Todas estas cosas no pueden entrar dentro de mi modelo, porque si entran dentro de mi modelo, en mi modelo empiezan a aparecer conceptos muy confusos, con distintos nombres, para tratar la misma cosa, un lío. Entonces esto se va a quedar fuera, ¿vale? Y las implementaciones concretas estarán en la capa de infraestructura. Básicamente este anticorrupción layer, al final, esto, para los que sabéis los patrones del GoF, es un adapter, ¿no? Como un piano grande, está claro, es un adapter, donde adapto, teniendo la interfaz que yo quiero, pues por detrás me conecto a estos servicios, que serán web service probablemente, o lo que sea, me da un poco igual dentro de mi modelo, y simplemente, pues, mantengo mi modelo aislado de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, aparecen unos cuantos elementos de DDD, alguno más que sale. Claro, las carteras se tendrán que actualizar, ¿no? Y eso, pues, vamos a tener un servicio de actualización de carteras, pues esto vamos a ver, a lo mejor sí, a lo mejor no. Luego lo discutimos. De momento lo he pintado, ¿vale? Pero luego veremos si es necesario. Y lo que seguro que sí tengo es un repositorio de carteras, o algo que me permita acceder a donde están almacenadas, ¿no? En este caso será una base de datos, pero quién sabe, ¿no? Y luego, pues, tengo en la implementación un repositorio de carteras JPA, porque en este caso la implementación que os voy a enseñar, pues, está hecha con esta tecnología, ¿no? Podría ser cualquier otra cosa. Entonces, más o menos este es el modelo con el que vamos a hacer el ejemplo. Yo creo que se entiende, si hay alguna duda, que me preguntáis, pero que nos sirve para ahora ver en el código reflejados todos estos elementos. Lo primero, ¿qué tecnologías hay por aquí? Bueno, pues Java 1.6 o superior, ¿vale? Eso es posible. Maven 2, que estoy anticuado, ¿vale? Nos actualiza la versión 3 antes de hacerlo. Spring 3.0 y Bernate 3.5, que es una beta, en realidad, que soporta el API de JPA 2.0, ¿no? Como molan los numeritos, 2.0, 3.5, 4.21, C3, feo. Y JUnit 4.10, que se me ha olvidado otro número más, ¿no? Nos volvemos locos con los frameworks. Bueno, ya os diré más cosas de eso. Bueno, pues, lo que suele ocurrir cuando uno usa estas tecnologías, si no viene a estas charlas de DDD y sale un poco, ¿vale?, con esto en la cabeza, es que termina teniendo algo así, ¿vale? Eso que hay ahí es lo que hay en el 99% de los proyectos en Java hechos con Spring y iBernate. O sea, no es... Por eso quería enfocar así la charla, ¿no? Quería enseñaros lo que hay, enseñaros qué problemas tiene eso, ¿vale? Pero de manera concreta y, bueno, pues que luego decidáis vosotros si queréis hacer DDD o preferís seguir haciendo esto. Bueno, modelo anémico. Ya, el nombre ya es un poco despectivo, modelo anémico. Pero no me quiero quedar ahí, no me quiero quedar en decir el modelo anémico es malo, ¿no? Pues no, voy a intentar explicaros por qué es malo. Concretamente y con líneas de código, ¿vale? Al final lo que tenemos con este tipo de tecnologías es que los ORM, los que nos construyen, es un mapa de objetos navegables que no son objetos, son estructuras de datos. Porque no suelen... O son pseudo objetos, estructuras de datos, porque tienen muy poco comportamiento. La gente le pone métodos get y set a todo lo que pilla y ala, tirando millas, ¿no? Y por ahí navego de manera global. O sea, desde cualquier lado, hacia cualquier zona de la base de datos. O sea, que es una estructura de datos navegable y global. Y luego tengo un montón de servicios. Esto del service layer este que sale en todos los libros de Spring. Es que cualquiera que se haya leído un libro de Spring o Ivernate lo hace como pone en el libro y le sale esto. Bueno, pues cogemos... Y tenemos un montón de servicios de estos. Sin estado, por cierto, ¿no? Que son Singleton, ¿no? Pues lo mapeáis como Singleton, con Spring normalmente. Y tenéis un montón de estos. Servicios sin estado con un método normalmente. O dos, como mucho. Eso es un procedimiento. ¿Vale? O sea, esto es la definición. Ese dibujo es la definición de programación estructurada. La programación estructurada se define como un conjunto de procedimientos que acceden a una estructura de datos global. Pues esto. Es lo que tenemos con Spring. Esto es lo que tenemos con Ivernate y con la locura de las versiones de los frameworks. Y esto es lo que hay en el 99% de los proyectos desarrollados en ese lenguaje orientado a objetos que se llama Java. ¿Vale? Y que al final, pues hombre, el lenguaje es orientado a objetos, pues nosotros nos hemos orientado a otra cosa. ¿Vale? Es un poco lo que ha pasado con todo esto. Entonces, he hecho el primer ejemplo así, ¿no? Porque quería sufrir y verlo en mis propias carnes, cómo se hacía esto. Bueno, como no vamos muy sobrados de tiempo, tampoco voy a enseñar el proyecto. Voy a ir enseñándoos así pequeños ejemplos. Luego, si tenemos tiempo, os enseño un poco el proyecto y tal. O si no, pues os dejo la URL. Bueno, y he ido señalando algunos problemas que he visto en la implementación de esto, ¿no? Esto por aquí es la clase inversión. Bueno, estaba claro que iba a haber una clase inversión, ¿no? Teníamos la cartera, la inversión, la acción. Y la entidad financiera, esos cuatro. ¿Vale? Entonces, las cosas... Esto es JPA. Tiene una anotación que se llama arroba entity. ¿Vale? Eso define una entidad. Una entidad, una entidad como estamos hablando de lenguaje ubicuo. ¿Vale? Lenguaje ubicuo, aquí tenemos un problema. Eso es lo que JPA dice que es una entidad. Eso no es lo que DDD dice que es una entidad. Entonces, el lenguaje ubicuo se acaba de ir por el retrete. ¿Vale? Aquí tenemos que estamos anotando las cosas como entity y no son entity. Son estructuras de datos que vienen de la base de datos. Lo podemos llamar entidad, pero es que la inversión no era una entidad en mi dibujo. Bueno, pues si la quiero poner no me queda más remedio que anotarla con entity. Esto a mí me resulta tremendamente confuso. ¿Vale? Cuando se lo tienes que explicar a alguien que no sabe lo que es DDD es muy confuso. Entonces, no, es que las entidades en DDD son otra cosa. Pero esto hay que anotarlo como entity porque si no JPA es que no funciona. Y dicen, bueno, pues nada. Luego, detalles de persistencia en el modelo. Esto es una cosa que nos contaban antes cuando nos explicaban el entityframework de .NET, que me ha gustado mucho porque como yo no lo conocía. Y, bueno, ellos se han preocupado por eliminar esto de ahí. Bien hecho. ¿Vale? Vamos a ver si nos preocupamos aquí en Java también. Esto que pinta en el modelo. Many to one, join column, madre mía. Name, FKID, cartera, anulable igual a false. Bueno, lo que viene siendo lógica de negocio. ¿No? Está claro. Esto es persistencia. Son detalles de persistencia que plagan el modelo. ¿Vale? Esto lo único que hace es que cuando uno entra y va a leer el modelo, pues cada vez sea más difícil, cada vez sea más confuso. Porque esto se llena, ¿eh? O sea, esto es una chorrada de ejemplo. Anda, que con uno de verdad lo flipan, ¿no? Por ahí hacen que sí porque lo sufren a diario. ¿Vale? Yo también, últimamente. Bueno, pues esto no debería estar. No debería estar en la capa de mi opinión, no debería estar en la capa del modelo. Yo quiero que mis modelos sean objetos y yo quiero poder programar orientado a objetos, no programar orientado a esta cosa. ¿Vale? Esto estará bien en otro sitio, que luego veremos. Más cosillas. Acoplamiento. El acoplamiento después de... Bueno, junto con la duplicidad, la ausencia de test y los jefes de proyecto, a lo mejor es el prior mal del desarrollo de software, ¿no? ¿Vale? ¿Qué es esto del acoplamiento? Fijaros en esa cadena, ¿no? El trenecito famoso. Y, bueno, pues nos saltamos la ley de Demeter, pues a la torera, ¿no? La ley de Demeter dice que no deberíamos depender de... O sea, que no deberíamos hacer este tipo de construcciones, ¿no? Es como un ejemplo muy tonto, pero como me gusta explicar esto, como si tú vas a pagar una tienda y te dice el tío, son cinco euros y le das la cartera. Para que coge el tío y saque los cinco euros de dentro, hombre, pues dale los cinco euros, ¿no? Pues eso es cumplir con la ley de Demeter es darle los cinco euros en vez de la cartera para que saque el tío. ¿Vale? Porque entonces el tío tiene que saber cómo abrir tu cartera. Está acoplado con tu cartera. Si cambias la forma de abrir tu cartera no puedo coger el dinero. ¿Vale? No, pero es lo mismo. O sea, no es... No es diferente de esto, ¿no? Aquí resulta que este servicio de actualización de carteras, que tiene que actualizar cada una de las inversiones, para ver si tengo más o menos acciones de ese tipo, y tiene que actualizar las acciones. Bueno, hace un poco esas dos cosas. Hasta he puesto un comentario hoy. Pues resulta que está acoplado con la entidad financiera, está acoplado con la inversión, está acoplado absolutamente con todas las entidades. Es decir, que un cambio en cualquiera de mis entidades va a producir un cambio en este servicio. ¿Vale? No es gracioso el acoplamiento. El acoplamiento duele un montón. ¿No? O sea, yo, por ejemplo, la semana pasada teníamos una funcionalidad, que era una tontería, era una cosa que eran grupos de usuarios. Y el grupo de usuarios tenía un tipo, ¿no? Entonces, los de tipo 1, 2 y 3 son privados, y los de tipo 4 son públicos, algo así. Y resulta que esa funcionalidad cambió. Si el grupo hubiera tenido un método privado, hubiera costado cambiar una clase como no lo tenía, y esa funcionalidad, todo el mundo accedía por ahí, miraba el tipo desde fuera, ¿vale? Pues al final, ese acoplamiento y esa falta de encapsulación, que en el fondo es un poco lo mismo, nos costó que en lugar de modificar una clase, tuviéramos que modificar unas 50. ¿Vale? Un sistema muy grande, a lo mejor con, yo diré, yo que sé, 800 entidades, o estoy exagerando, ¿no? Pero bueno, muchas, un montón. Resulta que nos costó modificar 50 clases en vez de una. ¿Vale? Esto tú cuando lo ves así, ya están los puristas aquí, que si la ley de Demeter, que si no sé qué. Bueno, pues esto traducido en dinero, es dos días de trabajo mío en vez de uno, ¿no? La pasta que gano, pues eso es muchísimo, muchísimo. Claro, es un... Reiros, reiros. Bueno. Que me pierdo. Entonces, el acoplamiento desde luego es un problema, y es un problema importante, ¿no? Podéis derrair del dinero que gano, pero del acoplamiento no os riáis. ¿Qué cosa sería? Reparto de responsabilidades. Reparto de responsabilidades, eso significa que cada clase debería hacer una cosa y una sola cosa, y a ser posible, pues muy enfocada, ¿no? Y el trabajo lo más enfocado posible. Eso es lo que se supone que es un buen reparto de responsabilidades. El servicio de actualizaciones hace mogollón de cosas, ¿vale? Nos estamos saltando por un lado el patrón experto, un poco las líneas. Patrón experto, que es uno de los patrones del Grasp, que es, pues junto con los patrones de diseño del Goff, FESOL y DIGRAS, pues digamos que son las reglas un poco que tenemos los que programamos en orientación a objetos para saber dónde pisamos, ¿no? Bueno, pues nos lo saltamos, porque fijaros que la inversión, por ejemplo, la inversión es la que conoce la entidad financiera, pues hombre, debería ser ella, ¿no? La que se actualizara a través de la entidad financiera. Pues no, resulta que lo hace esta clase, entonces esta clase tiene, está acoplada, porque como cumple con responsabilidades para las que necesita datos que están en otros objetos, al final todas estas cosas se van uniendo unas con otras. Y el problema del acoplamiento y del reparto de responsabilidades no son problemas aislados, son parte en realidad del mismo problema, ¿vale? Que es tener todo esto, todo este lío. No seguimos sin el responsibility, ¿vale? Pues el de los principios solid, que antes no ha salido por ahí, no de transparencia. El primero, ya nos lo saltamos, ¿para qué vamos a esperar el segundo? Nos saltamos ya el primero, que probablemente sea el más importante, ¿no? O uno, a mí me lo parece. Pues nos lo estamos saltando, es decir, pues en las clases que son las que moderan el dominio, que estamos diciendo hoy que el dominio es lo más importante, ¿verdad? Bueno, pues en esas clases nos saltamos la regla más básica de la orientación a objetos. ¡Buah! No suena bien, ¿vale? Pues eso es lo que ocurre con este tipo de montaje. Bueno, este es un problemón. Entidades sin colaboradores. Esto es un problemón del... Bueno, un poco causado por usar a Hibernate, y ahora os explicaré por qué. ¿Veis ese constructor que hay ahí? Ese constructor que recibe argumentos vacíos y que es obligatorio poner en JPA, ¿vale? Que ya, por un lado, polución de nuevo, ya me está obligando a poner cosas que yo no lo quería para nada. Ese constructor, no me obligues, hombre. Lo puedes poner protege, como mucho, creo. Bueno, menos a una piedra. Yo ahí lo he puesto public. El caso es que el ORM es el que se encarga de distanciar los objetos, ¿vale? Entonces, ¿de dónde, cómo le pongo yo a esto un actualizador de no sé qué? Que eso es una clase mía, es un colaborador. O sea, esto es un problemón. O sea, yo cuando instancio una entidad, me la devuelve el ORM. El ORM lo que hace es llamar al constructor vacío, coger la base de datos e irle pegando las propiedades una por una. Eso es lo que hace un ORM, ¿no? Con metaprogramación, vamos, como haciendo barrerías, y se las va poniendo una detrás de otra. Pero, ¿y cómo hago yo para poner ahí un actualizador de cotizaciones, que es un servicio que se conecta a Reuters y no sé qué, eso no me lo saco yo, ¿vale? O sea, ¿cómo le digo al ORM que ponga eso ahí? No es un registro de la base de datos, ¿vale? Los objetos no son solo datos, son datos y comportamiento. Entonces, ahí hay un problema. Este, para mí, es el problema que más me cuesta superar. Lo sigo poniendo en orden creciente de complejidad y este, para mí, es el que me resulta mucho más difícil de romper cuando intento hacer DDD con Spring y Ivernate, ¿vale? Bueno, pues, eso ahora veremos qué podemos hacer para solucionarlo, ¿vale? Otra, separación entre capas. Mentira, falsa, ¿vale? No mentira del todo, pero mentira a medias, ¿no? Las cosas no son nunca absolutas. Pero, vamos a ver, se pone ahí Import JavaX Persistence. Es que, si es que me lo está diciendo a gritos. Eso está en la capa de modelo, un import que pone Persistence. Joder, más claro el agua, ¿no? Esto, muy bien, no vamos, ¿no? Y esto de aquí, esa cosa de want to money, fetch, type, eager, cascade, type all, que ya parece una cosa muy complicada. Eso, básicamente, lo que va a hacer es que cuando yo acceda a las inversiones, pues, ahí, mágicamente, van a estar todas las entidades inversiones relacionadas con cartera, ¿no? Porque se va a ir y va a hacer una query a la base de datos sin que yo me entere. Ahí, como lo he mapeado como eager, porque era un agregado, las va a cargar al principio. Si lo mapeáis como lazy, pues, lo mapead luego dentro de un rato, la primera vez que lo necesites. Pero es magia, ¿vale? Magia pura y dura. ¿Esto tiene algo de malo? Pues, depende, ya veremos. En algunos casos puede venir bien la magia, pero tiene un problema, ¿vale? Tiene un problema bastante gordo, y es que, imaginaros que yo quiero cambiar esta capa de Persistencia por otra que no use esta magia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Vale? O sea, esta entidad depende de la magia que está en la capa de abajo de infraestructura, y si no, no funciona. O sea, es decir, es mentira, ¿vale? Esto no funciona si no hay JPA por debajo. Si yo mañana tengo que poner otra cosa, esto no funciona. Estoy absolutamente atado a JPA, mi modelo está atado a JPA, y eso es algo que queremos evitar, ¿vale? Entonces, bueno, pues, ese es un problema. Y bueno, y esto es lo que nos puede pasar si alguien nos pregunta un día, nos viene aquí el jefe, y nos dice, oye, que vamos a ver cómo migramos a un NoSQL, ¿no? Por ejemplo, para meter más escalabilidad, o bueno, pues ha puesto de moda ahora y tenemos que venderlo, o qué sé yo, o queremos montarlo en Google Application Engine, que ya sabéis que va como un Big Table y todas estas cosas. Venga, una aplicación con 80 entidades de JPA no la pasáis a NoSQL, vamos, pues la podéis tirar y volver a empezar, casi que tardáis menos, ¿eh? O sea, en serio, es una barbaridad. El modelo está totalmente atado a esas entidades, ¿no? Pensadlo, ¿no? Coger vuestra aplicación y decir, venga, si mi jefe me dijera esto, ¿cuánto tardaría? ¿no? Y bueno, ahí he tenido dos opciones, una decirle que mucho tiempo, otra salir corriendo, hay varias, ¿no? Depende del nivel de valentía de cada uno, pues optáis por una u otra. Es bastante complicado, o sea, yo, eran cuatro clases y ya me estaba dando pereza, digo, madre mía, me tuviera que cambiar esto ahora, ¿qué rollo? Necesitamos hacer que nuestro modelo sea verdaderamente, y verdaderamente es verdaderamente, o sea, es del todo, agnóstico a la persistencia, eso lo hemos dicho muchas veces, pero es que luego resulta que te coges Cybernet, te coges tal, que son los frameworks que todo el mundo usa y no te hacen ser agnóstico de la persistencia, te lo venden así un poco, pero no te lo cuentan todo, ¿no? Y no es verdad, no eres agnóstico, tienes esas anotaciones, tienes un montón, tienes un montón de magia, que te mete el framework de por medio, entonces, bueno, pues eso hace que sea bastante discutible, decir que uno es agnóstico de la persistencia. Bueno, según estaba preparando esta charla, vi un tuit de Robert Martin que me gustó mucho, ¿vale? Esto fue el 31 de octubre, pues más o menos estaba yo haciendo los ejemplillos, ¿no? Ya lo tenía orientado y vi esto y dije, anda, mira, que es al lado. Dice que la ONRM es un error, que debería ser DS por Data Structure porque no existe ninguna herramienta que pueda mapear automáticamente objetos. Bueno, lo dice el inventor de los principios de Soli, pues, bueno, no es que todo lo que diga él vaya a misa, ¿no? Pero yo pensaba eso y leo este Twitter y digo, anda, mira, pues Robert Martin piensa lo mismo que yo, eso me tranquiliza un poco de que no estoy pensando tonterías, ¿no? dentro de lo que cabe. Entonces, básicamente ese es el problema, que estamos queriendo que los ORM nos cojan y nos creen nuestras entidades de negocio o de dominio y a lo mejor una herramienta automática no es la más indicada para dejarle el control de la creación de algo tan importante como nuestros objetos de dominio. Entonces, con esa idea en mente, pues, se me ocurre una alternativa, bueno, se me ocurre, se me ocurre a mí, pero es una alternativa en la que podemos usar Spring y podemos usar Ivernite para construir algo que sea verdaderamente, verdaderamente Domain Driven Design, ¿no? Porque lo de antes es cualquier cosa, menos Domain Driven Design, aunque luego llegas a los proyectos y tienen un paquete que pone Domain y luego pone no sé qué, lo abres y ahí no hay un Domain, eso es mentira, ¿no? Es tan fácil como tener una clase cartera data source que en realidad no es una clase, es prácticamente una estructura de datos plana, ¿no? Es una estructura de datos que para lo único que va a servir es para, de manera temporal, recoger los datos de la tabla y luego hacer algo con ellos. O sea, llegando a este modelo, o sea, llegando a esta implementación, la idea es usar Ibernate como lo que es, una herramienta para facilitar el acceso a bases de datos, ¿vale? Para facilitar la lectura y escritura de lo que pone la base de datos, no como una herramienta para condicionar mi diseño, que es lo que está haciendo en muchos casos, ¿no? Realmente eso es un problema, ¿vale? Que no lo he mencionado, pero que básicamente lo que estamos haciendo si usamos Ibernate como lo hemos visto antes y Spring, Spring tiene menos culpa en este tinglao, en mi opinión, pero también tiene algo. Lo que estamos haciendo es que estamos condicionando nuestro diseño a no solo las reglas que nos impone el lenguaje, Java ya impone un montón de reglas, no puedo hacer herencia múltiple, no tengo un concepto de mixings o de trades, no tengo closures, ¿vale? Todas esas restricciones yo ya las tengo que asumir y no puedo usar esos conceptos en mi modelo. Bueno, pues ahora tampoco, ahora tengo que tener obligatoriamente un constructor vacío, tengo que meter no sé qué restricciones, no puedo inyectar colaboradores en las entidades, o sea, además de todas las restricciones que me impone el lenguaje me llevo todas las que me impone el framework, pues al final me queda muy poco con lo que jugar para hacer mi dominio, me queda tan poco que lo que me sale es un dominio pues churrero, anémico. Entonces esto es un poco una alternativa, lo que vamos a hacer es coger esto, tener una clase cartera que será una clase normal, corriente y moliente y tener una clase cartera data source que al final será un registro con cuatro, será un registro, una estructura de datos en realidad, hay que poner class porque en Java no existe una forma de definir una estructura de datos, pero solo por eso y seguiremos teniendo un repositorio que será el que nos dará acceso a esto y esto evidentemente con todas las demás. Es una posibilidad, luego es mencionar y que hay alguna más, esta no es la única forma pero a mí es la que me parece más pura digamos o más de verdad que con esto realmente sí que estamos haciendo algo que al final el resultado va a ser realmente orientado a dominio, vamos a tener un dominio aislado completamente de nuestra capa de persistencia y vamos a empezar a poder modelar usando las técnicas de Domain Reven Design, usando nuestros conocimientos de orientación a objetos y saltándome o evitando todas esas restricciones extrañas que me ponen los frameworks técnicos estos de los que estamos hablando. Bueno, esta es la estructura de datos que me va a quedar abajo pues ya está, en esta estructura de datos lo único que hago es ponerlo todo protected y luego ese constructor es simplemente por conveniencia porque me viene bien en algún punto usarlo pero no tiene más. Le pongo protected porque JPA no permite poner public si no hubiera puesto public. son estructuras de datos no necesito encapsulación en una estructura de datos arriba sí lo necesito luego tendré mi clase cartera y ya está y la clase cartera pues será como una clase normal y corriente esto solo lo estoy utilizando como herramienta para poder extraer cosas de la base de datos igual que usaría JDBC o igual que usaría cualquier otra alternativa. Bueno, esto es el primer elemento importante en este tipo de diseño y con esto lo que hago es que recupero el control de la instanciación de los objetos. Eso se lo ha comido pero ahí ponía repositorio de entidad financiera. Básicamente, por ejemplo, viendo la entidad financiera que es otra de las entidades que hay, a lo mejor no ha sido buen nombre, entidad financiera, dentro del repositorio de entidades financieras fijaros lo que se hace simplemente llamas a la entidad de Java, le pides que te devuelva una entidad financiera de eso, o sea, que te devuelva el registro de la base de datos que representa esto. Fijaros que así lo que estás haciendo es tratar, en mi opinión, a cada cosa como es. O sea, un registro de la base de datos es un registro. Entonces, le digo al entity manager que me devuelva el data source o el registro de la base de datos donde está la entidad financiera y a partir de eso construyo la entidad financiera. Y luego la entidad financiera habíamos quedado que necesitaba un actualizador para actualizarse, valga la redundancia, y ese actualizador podía ser o bien Eurobits o bien Jodli o bien no sé qué. Bueno, en la base de datos hay un campo que me dice cuál es el tipo de actualizador y lo que hago es instanciar uno u otro en función de ese y se lo paso yo. Vale, esto, ¿qué ventajas tiene? Hacer esto así, que controlas la instanciación de los objetos, como las controlas la instanciación de los objetos puedes construir, en mi opinión, si pierdes el control de la instanciación de los objetos es muy difícil construir modelos ricos, muy difícil, ¿vale? Te encuentras con problemas constantemente. Así pues yo controlo, yo le paso los colaboradores que quiera y no tengo ningún problema. Bueno, si tengo uno que requiere más trabajo, ¿vale? Esto requiere más trabajo que hacer un DAO genérico, un repositorio genérico y simplemente usarlo directamente. Esto requiere un poco más de trabajo por mi parte, está claro, ¿vale? O sea, este enfoque nos va a obligar a trabajar un poquito más, ¿vale? Que el enfoque en el que no usamos, en el que no hacemos todos estos líos y directamente pues lo hacemos como en el caso anterior, ¿no? Bueno, requiere más trabajo, pero llevamos todo el día diciendo que esto está hecho para aplicaciones que queremos que duren, para aplicaciones que queremos que se puedan mantener. Entonces, parece lógico dedicar un poco más de tiempo al principio tampoco es demasiado, no os creáis que es una cosa para morir, si es un poquito más de trabajo, pero no es demasiado. Dedicar un poquito más de tiempo y conseguir tener ese aislamiento pues un poco más razonable y conseguir que mi modelo sí que sea de verdad un modelo totalmente aislado de la persistencia, ¿vale? Con esto, cuando venga nuestro jefe y nos pida que a ver cuánto cuesta con un no se cuele, pues hombre, nos dará miedo también porque viene tela, pero ya no es para salir corriendo, o sea, ya, más o menos, mi modelo no lo voy a tener que cambiar. Fijaros que al final, bueno, el modelo que es, el modelo es donde casulamos las reglas de negocio de la aplicación. Las reglas de negocio de mi aplicación es evidente, esto yo creo que lo tenemos todos claro, no debería de tocar una sola línea de esas reglas de negocio porque cambia el motor de persistencia, que es donde se guardan los datos, no, vamos, no debería tener que cambiar una línea. Bueno, pues con el enfoque anterior decirme cómo se hace eso, imposible, ¿vale? Entonces tenemos que intentar, tenemos que intentar esto si realmente queremos llegar a hacer un DDD serio, ¿vale? no un pseudo-DDD donde no podamos inyectar colaboradores y no podamos hacer todas estas cosas que sinceramente sin esto, no sé, yo no sé cómo hacer DDD sin esto. Esto es un poco cómo queda, cómo queda ahora el código ese que veíamos antes, paso así rápido para atrás, ¿vale? Básicamente esto, ¿vale? Ahora es esto, ¿vale? Esa responsabilidad está dividida en cuatro clases. Entonces, si uno lee esto, la cartera, ¿no? Tiene un método de actualizar, ¿vale? Ya no hay un servicio de actualizar, ahora la cartera tiene un método de actualizar, ¿no? Qué manía con que todos sean servicios. Cuando un servicio y dentro de DDD está perfectamente bien definido, cuando un servicio es algo que no encaja dentro de una entidad, porque, pues a lo mejor, por ejemplo, nosotros tenemos, aparte de esto, un servicio que por las noches actualiza todas las carteras, evidentemente, es un servicio, ¿vale? Porque no encaja en ninguna entidad, pero hombre, el hecho de actualizar, para ese sentido que yo tenga una cartera de estas y le diga actualizar, ¿no? También para hacer un más normal del mundo si programando una orientación a objetos, si no puedo hacer esto. Fijaros que ahora se entiende, ¿no? Prácticamente. Dices tú, actualizar una cartera, ¿qué es? Pues es recorrerse sus inversiones y actualizarlas. Bien. ¿Vale? La inversión, ¿qué es? Pues la inversión tiene acción a actualizar, pues tenía una acción asociada, actualiza la acción de la que depende y luego le dice a la entidad financiera que le devuelva el saldo actual de esa acción y le devuelve cuánto es. Aquí, el saldo actual, lo único que hace es a través de su actualizador de movimientos pedir el saldo actual y la entidad financiera, pues en este caso, lo único que hace es actualizar la cotización llamando al método que actualiza cotizaciones. ¿Vale? Es tan fácil de entender que en realidad casi cualquiera cuando hablamos del lenguaje ubico y tal, yo es que si conseguimos hacer código como este, Porque esto luego crecerá, ¿no? Entonces esos métodos irán teniendo más cosas. Alguien de negocio podría hasta entender nuestro código si realmente lo hiciéramos bien. Pensadlo, cuando escribáis vuestro código. Si yo a esto le pongo un tío de negocio a entenderlo, lo del IF, el Ford, y la de toqués, ¿no? Pero más o menos se entiende lo que estoy haciendo. No os quedéis, el lenguaje ubico es bastante más de lo que parece. El lenguaje ubico no acaba en los dibujos estos de UML o no acaba en los nombres de las clases. No acaba en... No, no. El lenguaje ubico está en todos lados. El lenguaje ubico está dentro del código. ¿Vale? O sea, cuando yo lea el código, en un proyecto donde verdaderamente me crea DDD y lo esté implementando, el código debería leerse y debería reflejar las reglas de negocio de manera clara. Eso es cumplir con el lenguaje ubico. ¿Vale? Si no hago eso, pues, bueno, no estoy haciendo DDD del todo bien, ¿no? Bueno, o puedo hacerlo mejor. Entonces, ese es el enfoque. El enfoque es buscar una manera de que mis objetos de dominio puedan tener colaboradores y además pierdan todas esas dependencias feas y oscuras que tenían con la base de datos y a través de eso pues ser capaz de volver a diseñar orientado a objetos y volver a usar los patrones de DDD, los patrones del Gov, los patrones Grass, Solid y todas estas cosas que si no las usamos pues terminamos con un modelo anémico pues realmente complica ello de mantener. Vale, esto es un dibujillo, raro que no lo hubiera puesto nadie antes que yo, que básicamente define un poco por qué estamos haciendo esto, ¿vale? La línea azul es lo que pasa con casi todos los proyectos y es que empiezan muy bien, alegría, ¿no? Porque venga, para allá, boom, scaffolding, y empiezan a salir ahí y tengo ya tres pantallas, una base de datos, pimba, pimba, como tengo cuatro líneas todavía pues todavía voy rápido. Llega un momento en que la cosa empieza ya a ponerse fea, ¿no? Y dices tú, madre mía, cada vez me cuesta más cambiar algo, cada vez me cuesta más cambiar algo, hasta que ya aquello empieza a cuesta abajo, ¿no? Entonces llega un momento donde la gente se va, vienen otros nuevos y aquello ya empieza el espectáculo global, ¿no? O sea, ya es imposible sacar adelante una feature y para hacer una feature que dicen la gente de negocio que como tardáis tanto, ¿no? Y tienen razón, y tienen razón, o sea, tardamos un montón en hacer las cosas, ¿no? Te dicen, no, es que hay que meter ahora aquí un checkbox, no sé qué, y dices, uy, un checkbox, madre mía, que de hecho hay que cambiar, no sé qué, no sé cuánto. Dices tú, pues no, eso es que hay que tocar el contestador de flujo, lo explicas así a ver si huela, ¿no? Pero el rollo es que, claro, tú tienes que cambiar eso, llegas al código y con lo que te encuentras ahí dices tú, madre mía, te la has tomado. Pues eso, ¿no? Cada vez vamos a peor. ¿Para qué usamos esto de Domain Driven Design? En mi opinión, el único objetivo para usar esto no es porque nos mole esto de cumplir con los principios y tal y cual. Es simplemente para que cuando el tío de negocio nos pida algo podamos reaccionar en un tiempo razonable, ¿no? O sea, que no nos dé vergüenza decir que tardamos dos semanas en poner un checkbox y dos tonterías en una aplicación. O sea, que somos capaces de avanzar pues de una manera sana, ¿no? Eso, si no hay un modelo de objeto rico, pues es bastante más difícil de conseguir, no imposible, cuidado. O sea, habrá proyectos anémicos que estén bien hechos o que luego esté el código muy bien, refactorizado, tendrá tebreto a saber y lo mismo hasta siguen yendo bien. No lo discuto, pero en mi opinión si Domain Driven Design sirve para algo, para lo que sirve es para permitir que nuestra productividad por lo menos no caiga en picado, ¿no? Es evidente que si tú tienes que meter una característica en un proyecto que tiene un millón de líneas de código vas a tardar más que uno que tiene mil, Hagas DDD o hagas lo que quieras, ¿vale? Bueno, no sé, o sea, eso ya me parece muy difícil de lograr. Algo donde realmente tengamos un paso siempre constante y tal es realmente muy complicado, pero sin técnicas como DDD es que esto no dura ni dos telediarios, ¿no? Un equipo de, como los equipos que decían antes, ¿no? Un equipo de ocho programadores, ocho tíos, programando ocho horas al día son capaces de escribir una cantidad de códigos inmantenibles que no os podéis ni imaginar. En dos semanas es aquello ya la jungla, ¿no? Y es normal, todo lo hemos visto, ¿no? Entonces, todo esto de DDD es para eso, ¿no? Además encaja a la perfección con otras técnicas como TDD o como BDD, como comentaban antes y yo, en mi opinión, es el camino a seguir para hacer proyectos más o menos razonables. Bueno, poquita cosa más ya. Lo único que he hecho en esta opción, que luego os dejaré un enlace al código porque si alguien quiere verlo en profundidad, ¿vale? Es coger y llevarme las entidades a la capa de infraestructura y convertirlas en estructuras de datos. Ese es el paso, ¿no? Y luego el resto es muy similar a cómo se trabaja normalmente, ¿no? Spring me sigue dando la inyección de dependencias, Ivernate me sigue facilitando un poco el acceso a datos, entonces, bueno, pues, no sé, el resto de patrones como Unit of Work, pues con anotaciones y de transacciones que tiene Spring, pues en realidad es muy sencillo de implementar, ¿vale? O sea que realmente con estos sí que cubrimos con casi todo lo que necesitamos para hacer un proyecto de DDE, ¿no? Bueno, pero hay más opciones, hay más opciones para conseguir que esto funcione, a lo mejor opciones no tan radicales como esta que os planteaba yo para que uno tiene un proyecto ahora donde dice, madre mía, yo ahora este cambio no lo puedo hacer o sencillamente le parece demasiado costoso. Hay otras opciones para poder inyectar colaboradores en entidades y, bueno, no haces un modelo totalmente separado de la lógica de negocio pero sí que es un paso, una mejora, ¿no? Lo puedes hacer un poco más rico. Al final no hay que pasarse tal y van para ninguno de los dos lados, ¿no? Porque si te vale con eso, pues oye, no voy a ser yo quien diga que no. Puedes inyectar los colaboradores a mano vía setters, de todas las opciones esta es la peor, ¿no? Eso para empezar implica que tienes un setter explícito en tu interfaz, lo que es algo en mi opinión horroroso es la inyección de dependencias hacerla por completo, constructor, ¿vale? No lo hagáis por setter, a mí me parece algo bastante, bastante feo, ¿no? O sea, tienes un objeto que se construye en un estado incorrecto y luego haces set por aquí y set por allí y null pointer excepcionales, me he olvidado este otro, ¿vale? Con constructor pues te evitas ese problema, ¿no? Y la propiedad de final y ala, ¿no? Eso es muy sencillo y se puede hacer con Spring perfectamente. Lo que pasa es que como uno lee un tutorial y en los tutoriales siempre está con GettySet pero mirar que el Construcción Injection con Spring funciona estupendamente. Otra posibilidad, Ivernate tiene algo que me permite filtrar la creación de objetos y en ese momento inyectarle un colaborador. Es algo bastante complejo. A mí esta solución no me gusta por lo complicado, ¿no? ¿Quién ha sido el hacker que ha estado aquí? Inyectar utilizando AOP con Spring es otra posibilidad. Dentro de lo que cabe a mí es la que me resulta más razonable para esto. Se puede hacer en tiempo de runtime o en tiempo de compilación dependiendo si usas long-time webbing o usas long-time webbing. Eso, para los que hayáis usado Spring pues más o menos enseguida lo entenderéis. Es bastante, no es muy complicado, ¿vale? Lo que pasa es que también es un poco oscura esa forma de hacerlo y hay que hacerlo vía setter también, no queda más remedio. Y luego otra opción es no usar Hibernate, no usar Spring, ¿vale? Es una opción y usar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, Google Geeks es una alternativa bastante seria a Spring que yo es lo que suelo utilizar aunque Spring es un buen framework, ¿eh? Cuidado. Alternativas a Hibernate hay un montón, JDBC, no sé si conocéis ese API que hay, ¿eh? Que está, pues es un API que si no lanzara excepciones cheques se podría usar, ¿vale? Entonces, no, es un horror, pero le hacéis una capilla encima o algo o usáis, mira, Spring tiene un JDBC template que para lo único, lo único que hace es coger las cheques y convertirlas en runtime, no crees que además, ¿eh? Y cuatro tonunas más. se puede usar JDBC, ¿vale? JDBC no es un mal API del todo, es un poco antiguo. Y Batis es un motor que no sé si lo conocéis parecido a Spring pero un poco más sencillo, más simplificado, perdón, parecido a Hibernate pero más simplificado. Puede ser una opción un query DSL y hay otros similares a query DSL, a mí es algo que me gusta mucho, lo uso alguna vez y me gusta bastante, consiste en un lenguaje antes, antes estaban hablando de DSLs, que los DSLs están muy bien para dominios así más transversales y tal, pues el de las queries lo usamos casi todos, ¿no? Esto lo que permite es usando Java pues definir una DSL, hombre, hay que mucha gente de Microsoft pues es algo parecido a LinkQ, ¿vale? Y LinkQ a mí es lo que más envidia me da de .NET probablemente, me gusta bastante, ¿no? Es un enfoque parecido a LinkQ, entonces, bueno, a mí me gusta mucho este enfoque y combinando esto con Google Wish o con Spring la verdad es que salen cosas muy chulas, ¿vale? Bueno, y ya por terminar alguna conclusión que os quería contar, lo primero que tenemos que hacer es perder un poco la obsesión por los frameworks, ¿no? Tenemos que ser capaces de que los frameworks estén a nuestro servicio, ¿vale? No nosotros al suyo, es decir, cuando utilizamos Spring o Ivernight que realmente Spring o Ivernight estén a nuestro servicio, no que me estén imponiendo constantemente restricciones que me impidan llegar a donde quiero llegar con mi diseño, ¿vale? Yo tengo claro a donde quiero llegar y llega el framework y se pone en medio, pues no, eso lo explicaban muy bien antes cuando hablaban de Lentity Framework, ¿no? Realmente es eso, ellos en el diseño habían entendido eso y habían empezado a hacer las cosas de otra manera, pues ese es el objetivo nuestro también, también es cierto que bueno, esto, no sé si por aquí alguno ha usado el JB 2 y pico, ¿no? ¿Alguien lo ha usado el JB 2 y pico? Levántan las manos, pobrecinos, si es que lo hemos pasado más mal. Pues el JB 2 y pico, o sea, todo esto que he criticado de Spring y Ivernight, si hubiera tenido que criticar el JB, me hubieran tenido que dejar una hora más aproximadamente, ¿no? Hombre, hemos mejorado esto, bastante mejor que lo que teníamos con el JB, pero bueno, sigue teniendo carencias, aunque lo he criticado mucho, es un paso adelante respecto a lo que se hacía hace tiempo, eso sí que se ponía en medio, ese framework, no es que se pusiera en medio, es que no pasaba ni un tren de mercancías, era una cosa, bueno, nos obsesionamos con los frameworks y se nos olvida lo básico, ¿vale? Esto me parece algo muy importante en general, o sea, me gustaría ver ofertas de trabajo, esto por poner un ejemplo donde ponga eso y deje de poner ya Spring, Ivernight, ¿qué más da? O sea, cualquiera que entienda estas cosas es capaz de aprender a usar Spring o Ivernight en dos tardes, ¿vale? Y no es ninguna broma, o sea, y lo sabéis, claro, si no sabes estas cosas, te cuesta aprender Spring, no entiendes la inyección de dependencias, pues, fíjate, pues, no te cuesta un mogollón, ¿no? Realmente tenemos que volver a volver a estas cosas, volver a darnos cuenta de qué es lo importante y de qué no es tan importante. Mi opinión, el framework que usemos para implementar DDD es poco importante, lo que es importante es que sigamos con estos principios y que usemos un framework pues que sea pañado, y que no se ponga muy en medio. Tenemos una tendencia a usar framework que facilitan lo más fácil, ¿vale? Hacer un cruz, lo sabéis hacer todos sin framework, pues eso es lo que es fácil con Ivernight a costa de dificultarlo realmente complejo, que es construir buenos dominios. Esto es un contrasentido bastante importante, ¿no? O sea, vivimos obsesionados por hacer un cruz, a ver quién hace el cruz más rápido. Venga, vamos a hacer un concurso de framework y a ver con qué framework hacemos el cruz más rápido. Bueno, pues eso es, en mi opinión, un problema bastante serio. Y es paradójico, pero es así. Es un framework que nos pone muy fácil la parte sencilla, empezar el proyecto, un escafolding y para arriba, y luego cuando realmente quiero hacer las cosas bien se están todo el rato poniendo en mi camino. Y bueno, esta frase es una frase que no es mía, pero me gusta mucho, y es que el desarrollo de software no es construir la versión 1.0 de un producto, eso es lo que nos gustaría que fuera, pero la realidad es que lo que es es pasar de la versión N a la N más 1. Eso es lo que cuesta y para eso es lo que sirve DDD, para conseguir que el paso de una versión a la siguiente sea lo menos costoso posible. Bueno, y con eso yo por mi parte termino. Si tenéis alguna pregunta o lo que sea, pues ustedes diréis. ¡Gracias!